La Zona Cero De diferente corte y pelaje Pero extraordinariamente interesantes Que hemos titulado a este monográfico Los sonidos del horror Jesús, Carlos, buenas Hola, buenas noches Vaya nombrecito para estas horas de la noche No, se lo habéis puesto vosotros Estos son los programas que quedan bien Pero el que está solo oyéndolo de noche Yo no me pondría en su lugar Aquí por lo menos hay luz Que no se trata porque Cuando hablamos de sonidos y monográficos Todo el mundo piensa en psicofonías Esto es todavía más inquietante Porque a veces son los vivos que dan mucho miedo Algunos de ellos O circunstancias muy especiales O circunstancias extraordinariamente terribles Pero siempre vinculado un poquito A las temáticas que abordamos aquí en la Zona Cero Claro, exactamente Son sonidos totalmente diferentes A los que hemos puesto hasta el momento Y mira que hemos puesto sonidos raros Desde animales criptozoológicos Hasta psicofonías Pasando por otro tipo de sonidos extraños En este caso Lo que sí hemos elegido son sonidos Que algunos de ellos Tienen un componente histórico muy importante Porque tienen que ver Por ejemplo Con un famoso exorcismo Que es el de Annalise Michel Que además dio origen Por ejemplo A películas como La de Emily Ross Tiene también que ver Uno de los sonidos Que vamos a escuchar Con la Bueno La última charla Que le da Jim Jones Antes de aquel famoso suicidio Que originó Más de 900 muertes Tiene que ver también Con un exorcismo ruso Que ahora contaremos Y luego Pues un poco las diferencias Que hay con los exorcismos católicos Y dejaremos para el final Dos sonidos Extraños Pero que Pensamos que forman parte también De esta categoría Y de esta antología De sonidos del horror Porque uno es Unoas Es decir Es una leyenda urbana Que ha circulado muchísimo tiempo Por internet Pero que es falso Y luego diremos Porque es falso Ni más ni menos Que los sonidos del infierno Fíjate tú Que osadía Y otro Pues bueno Dejamos la perla final Como sorpresa Que es algo también horroroso Solo puedo decir eso Que acabaremos este monográfico Con algo horroroso Pero que no tiene nada que ver Con lo que iremos describiendo ahora Punto por punto Bueno yo estoy aquí Rodeada de amuletos Que según habéis venido Y he escuchado Algunos de ellos Digo ahora mismo Me cuelgo de todo Por si acaso Las que son pelopúnticos De verdad Bueno espérate Como tenemos los pelos ya Como escarpios Y no ha empezado Vamos a hablar Del primero de ellos Exorcismo ruso Exacto Vamos a empezar Por un exorcismo ruso Con lo cual Aquí que no intente Nadie o pretenda Intentar entender algo Salvo que hable muy bien ruso Porque verdad Que aparte de ser aterrador Se supone Que se basa En un hecho real Bueno Este es un hecho real En el cual Un sacerdote Intenta sacar Un sacerdote ortodoxo Intenta sacar el demonio A una persona Se oye Como se va a poder comprobar La voz del sacerdote Y el sacerdote Se diciendo Los rezos del ritual En tanto que No está muy claro Si es un hombre O una mujer Porque veis que hay Incluso dudas Que es la persona Que está supuestamente poseída Así como alguien más Que parece estar muy afligido Una serie de voces Que se oyen de fondo Que parecen corresponder A presumibles testigos Del hecho Desde luego Esto no está Yo no lo aconsejaría Desde luego Para personas Que sean muy sensibles Exactamente Yo era lo que quería Puntualizar Que las personas Que están ahora mismo Un poquito sensibles O que estén pasando Un mal momento Si quieren Es el momento De coger Y bajar la radio Y luego Que se puedan escuchar otra vez Si no como Fio Belix Un poco de perejil En la soleja Bueno Es interesante Cuando se dice esto Se dobló la audiencia Tú eras Quedas tus manos Es interesante comentar Que estamos ante Un exorcismo ruso Más bien De la iglesia ortodosa rusa Estamos más acostumbrados Entre comillas A los exorcismos católicos Que se basan En el ritual En Romanum Y que por cierto Ha sido renovado Hace muy poco En el año 1999 Porque el ritual En Romanum Desde el año 1714 Es el que se viene Practicando De forma más o menos Asidua A casos de posesiones A casos de endemoniados O de energúmenos Que realmente sería La palabra que habría Que utilizar Que son aquellas personas Que tienen que tener Los demonios en el cuerpo Bueno En el caso de las iglesias Ortodosas En este caso de la rusa Lo practican Con mucha más frecuencia Que las iglesias católicas De hecho ya sabéis Que hay muy pocos exorcistas Que están reconocidos Como tal por el Vaticano Pero en las iglesias Ortodosas Si se hace Mucho este tipo De exorcismos Pensando Que hay muchos demonios Que están pululando por ahí Con ganas De entrar En el cuerpo De jovencitos O jovencitas En este caso Parece ser Que a pesar de que Que no se identifica bien la voz Pero parece que corresponderían A una joven de 16 años Que lo pasó francamente mal Cuando se le hacen Este tipo de rituales Para expulsar A esos supuestos demonios Con los gritos De esta pobre chica Que ahora Pasaremos a escuchar Pasamos ya Le asustaba el sacerdote Que mala digestión No quiere irse hombre Está ahí Tan feliz El pobre demonio Que quieren echar Y pasa lo que pasa El caso Como todos los de posesiones Como todos los de los exorcismos Después vamos a hablar De otro Muy conocido Y con un final Bastante claro Y bastante dramático En el que interviene Incluso la justicia Pero realmente Y aunque Los exorcismos Han sido una cosa Muy asociada Por lo menos Al estar tan ritualizados Al ser tan Burocráticos Casi podemos decir Dentro del mundo católico Fuera del mundo católico En el mundo cristiano Ortodoxo Y especialmente En el protestante Pero también En otros cultos Pero dentro del cristianismo A veces No da la impresión De que se toma A la ligera Cualquier comportamiento Que se pueda salir De la norma En una persona E inmediatamente Se asocia Con un exorcismo Una posesión Aquí hay una cosa Que yo quería comentar Porque además Es llamativo Desde el punto de vista De alguien como nosotros Que somos españoles A los que se nos ha acusado Históricamente En muchos lugares Del mundo del fanatismo De intolerancia religiosa Es sorprendente Porque en realidad La fama Y el mito De los exorcismos Es muy moderno Es muy moderno Y debe muchísimo Al cine Al cine De las últimas décadas Se ha hablado más De exorcismos A finales del siglo XX Que en los años XX Por ejemplo Del siglo pasado Lo que ha ocurrido Es algo muy curioso Y es que Si recordáis En películas como El exorcista Y luego vamos a contar Un caso también muy conocido Que fue El que inspiró No solo esta Sino otras dos Grandes películas De exorcismos Lo que ha ocurrido Es que han sido Naciones Una nación Básicamente protestante La que ha utilizado La simbología O el mito católico Porque le resultaba Especialmente atractivo Debido Al excepcional ritualismo Que el catolicismo O que el cristianismo Más antiguo Ha dedicado siempre A los exorcismos Lo que acabamos de oír Que es De la iglesia ortodoxa rusa Es muy similar Muy similar Porque además opera Sobre Iba a decir incluso Sobre lugares Situaciones O entornos Aún más aislados O socialmente Más Menos preparados Lo cual hace Que sea todavía Algo más llamativo Y más aparentemente brutal Si que es verdad Que lo que has dicho Es muy importante Y es porque En el mismo camino Que ha sido El camino que ha sido La región católica De ir progresivamente Abandonando Este tipo de ritos Porque aunque bueno Que se conserven No dejan de ser Poco más o menos Una cosa más anecdótico-pintoresca Lo que no quiere decir Que haya pintores Sacerdotes Algo pintorescos Que efectúan Exorcismos Claro, claro Pero tú lo has dicho Son así En tanto que es curioso Que en cambio Muchas sectas De protestantes Han ido tomando Este tipo de interés Por algo Que el catolicismo O las grandes religiones Cristianas Han ido perdiendo Entonces no deja de ser Curioso Bueno y fíjate Luego vamos a citar Uno de los casos Más sorprendentes De los últimos años Que fue el suicidio colectivo A James Town En Guyana Entonces bueno Pues en estos casos Todo esto el catolicismo Que precisamente Lo he ido superando Y lo he ido superando Muy bien Pero fijaros Que todo esto Que acabamos de oír Sonaba a muy antiguo Muy raro Como muy viejo Como muy primitivo Se llamaba en la ficción En Billy Rose En la realidad Annalise Missal Alemana Joven Adolescente Como tantos y tantos Como tantos y tantos adolescentes En un momento determinado Pues empieza a tener Unos comportamientos distintos Los problemas típicos Y clásicos De la adolescencia Que se unen A otra serie De problemas Que después Derivan en alucinaciones Que derivan en comportamientos Veraderamente auto-elesivos De Annalise Contra ella misma ¿Qué ocurre? Ella vive En un entorno familiar Extraordinariamente rígido En cuanto a lo religioso Y los padres Los padres Lo insisto No aceptan Ni una ni otra versión De quienes saben Lo que le ocurría A la chica Que son los psicólogos Los psiquiatras La llevan al cura Y el sacerdote Bueno pues Después de muchas dudas Todo es cierto Determina que está poseída Por el demonio E inicia Una serie de rituales Con permiso oficial En este caso Una serie de rituales Verdaderamente terribles La cosa acabó en desgracia Acabó con la muerte De esta chica Con 23 añitos Que tenía Y que se originó Pues eso De determinadas películas La más conocida Es la de El exorcismo De Emily Rose Pero también en parte El exorcismo Y también en parte Otras películas Donde de una forma u otra Se intentaron Basar O inspirar En este hecho histórico Porque estabas hablando De una persona Que muere El 1 de julio De 1976 Prácticamente De inanición Lo sufrió En sus carnes Lo que era un poco La intransigencia religiosa Es un caso Para mí Muy claro De cómo Se puede malinterpretar Lo que algunos médicos Entendieron que era Una epilepsia Del gran mal Hasta el punto Que sus padres Joseph y Ana Pues acuden A varios sacerdotes Es decir Los médicos No saben Poco como aclarar Todo este tipo De síntomas Que tiene esta chica Acuden a un pastor Que es el pastor Ernest Hall Y es el que pide El permiso oficial A la iglesia Para realizar este exorcismo Y cuando lo realiza Es decir Annalise Sigue sufriendo Ataques Sigue emperando Su salud Sigue quedando muy débil Apenas come Apenas bebe Pero bueno Sí que intentan Que haya ciertas mejorías Porque piensan Que hay que eliminar Este tipo de demonios Hay que decir Tiene que cuando esta niña Empieza a hablar Bueno Pues por en boca De los demonios Que la tienen poseída Demonios de lo más curioso Son seis Estrambóticos Porque se habla Incluso que el espíritu De Hitler También la había poseído Lo cual me parece ya Que es llegar un poco Al extremo ridículo Y absurdo Pero sí Tiene incluso El espíritu de Nerón También El anticristo Pero tanto como para que sea Un espíritu demoníaco Que entra en el cuerpo De esta niña alemana Bueno pues son varios espíritus Los que hablan por ella Y a partir de ahí Es cuando se producen Estas sesiones De exorcismo Y una parte de esas sesiones De exorcismo Que fueron grabadas Y fueron filmadas Que es curioso Porque sí que tuvieron Una autorización Para que quedara registrado Todo este proceso Del exorcismo Un proceso también Pues os podéis imaginar Bastante Duro Tanto de ver Las imágenes Que algunas también Aparecen en internet Como escuchar Los voces Y el cambio de voz Que sufría esta niña A medida que iba sufriendo Los distintos rituales Por los que era sometida Quería decir que un proceso lento Porque duró más de un año La tortura auténtica Que sufrió esta niña Antes de morirse Con 23 años A mí me Perdón Me gustaría preguntaros Sobre los síntomas Aparte de esa epilepsia Que dices Que se supone Que son convulsiones Y esas supuestas posesiones Ella cuando hablaba A través de Cuando estaba poseída Por esas personas Cambiaba de idioma Sí Sí Cambiaba de todo Es como los efectos mediúnicos Es muy parecido Pero eso tiene explicación Hablar otros idiomas Cualquiera puede hacerlo En determinadas circunstancias Sí La señora además Está conocida Y está explicada Lo que ocurre Es que para contestar La pregunta Si es así Además Eso lo interesante Es que en lo que se va a oír Se nota perfectamente Como cuando ella habla Hay una especie de Bueno De anomalía muy rara Ya veréis Qué curioso Qué forma de Llegar incluso A comer insectos A comer carbón A insultar A agredir De alguna forma Tenía los cuatro elementos Que se consideran Que son indispensables Para que se considere Un exorcismo Una posesión Es decir Para que luego Se practique un exorcismo Esos cuatro elementos Es esto El hablar Idiomas desconocidos O por lo menos Palabras que ella No entendía En su estado normal La otra era Exhibir una fuerza física Desproporcionada Que también ocurre Muchas veces Cuando se producen Este tipo de enfermedades Con convulsiones La otra es Manifestar repulsión Por objetos sagrados Ante la cruz Ante el agua bendita Y en la última Conocer hechos Muy distantes En el tiempo Y en el espacio Que esto No quedó aclarado Que Annelies Mitchell Pudiera conocerlos Pero los otros tres elementos Sé que coincidían Y es lo que se pensó Que era la candidata adecuada Para que sufriera Un exorcismo Con las consecuencias nefastas Que ya sabemos Vamos a verlo No Früher gibt's No dat Wo die Liebe Ist Ja Aber Es gibt Neue Und Für Hass Ja Und Da Hass Ist Da gibt's Keine Neue Nein Und Für uns Geht's Nie Und Nie Neue Ewigkeit Weil Er Nicht Dorthin Kommt Wo Er Schöpter Ist Aber Für uns Geht's Keine So Re En una de estas sesiones el sacerdote cogió por los hombros a nariz y le hizo ponerse de rodillas con tal fuerza que le partió ambas piernas. Afortunadamente la justicia mandó a la cárcel de ese sacerdote y a los padres de ese niño. Sí, la verdad que es el clásico ejemplo, ya digo no sólo de fanatismo, fanatismo religioso malentendido en este caso sino de cómo se puede enfocar mal lo que era un problema médico en un principio. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en casos de brujería cuando se pensaba en el siglo XVII y XVIII que muchas de las personas que eran acusadas de brujería también estaban posidas por el demonio y luego se sabía que todo tenía que ver con determinadas enfermedades, con determinadas patologías. En este caso la niña, ya digo sufrió muchísimo, la joven porque no sólo, como tú decías Bruno tuvo ese problema en las piernas, de hecho ella también se rompió las rodillas debido a las 600 genuflesiones que realizaba durante las sesiones de sorcismo, es decir, se arrodillaba se levantaba, tenía que hacer unos esfuerzos físicos tremendo. El motivo final de su muerte se sabe que fue por agotamiento es decir, fue por inanición y las cosas últimas que la pasaron a esta chica desde luego son penosas de hecho se comenta que una de las últimas cosas que dijo a su madre antes de morir fue tengo miedo y al final cayó de manera inconsciente y a partir de allá la chica murió todo eso es algo tremendo, algo que yo creo que es denunciable, de hecho fueron llevados a juicio y yo creo que a partir de ahí se marcó un antes y un después en este tipo de sorcismos generados bueno, pues dentro de un ambiente muy ortodoso, muy cristiano pero ya digo, dentro de ese cristianismo donde veían al demonio en cualquier rincón de la casa Y en estos casos, por ejemplo ¿cuánto tiempo se le da al sacerdote o hay alguna comisión de supervisión que estén tratando a la persona? Claro, en este caso concreto fueron varios médicos los que pasaron por allí por la vivienda de esta chica y los médicos lógicamente dictaminaban lo que ellos pensaban que era que era una epilepsia le daban medicamentos pero ella decía que no que ella seguía teniendo espíritus dentro que hablaban por ella otras personas que bueno lo que hizo que el pastor Rensal fue el que tomara cartas en el asunto pensando, bueno si esta chica piensa que realmente está poseída y tienen determinados elementos que se consideran como una posesión demoníaca el hecho de que ella incluso dijera que estaba poseída por las almas de Caín o por Judas Iscariotes por Lucifer aparte por Nerón y Hitler que hemos comentado antes esto que en principio sería irrisible para otras personas estos sacerdotes lo tomaron en cuenta y es cuando piden permiso al obispado porque claro tiene que ser el obispo el que dé esta autorización entonces en este caso Josef Stank que era el obispo de Budburgo es el que ordena finalmente el exorcismo en el año 1975 y al final prácticamente lo que decía Carlos dura un año y el 1 de julio de 1976 es cuando esta chica fallece y es cuando se empieza a dar a conocer públicamente de manera mediática pues todas las barbaridades que se habían hecho que además encima como ha dicho Jesús al principio fue grabado todo con lo cual luego eso sirvió para curiosamente acusar al sacerdote en 1978 y pasamos al tercero de los temas que abordamos hoy en la Guyana francesa los miembros de una secta inglesa los miembros de una secta el templo del pueblo liderada por un señor llamado Jim Jones que bueno había aprendido todo lo que sabía de religión y todo lo que él tenía como guía a la hora de dirigirse a sus adeptos lo había aprendido el padre José María Escribida de Balaguer él nunca lo negó y está publicado en las diferentes biografías que se ha hecho sobre Jim Jones condujo a 900 de los miembros del templo del pueblo a la Guyana les convenció de que estaban siendo perseguidos por el gobierno de los Estados Unidos que les iban a atacar y de hecho hubo una serie de políticos que en helicóptero las imágenes y las fotografías son conocidas llegaron hasta el lugar y bueno y en un momento determinado en mitad de toda esta película que duró varias semanas en el lugar se produce la gran catástrofe la catástrofe consiste en que 99 personas de la secta del templo se envenenaron luego hubo un dramón después para intentar explicar cómo es posible que se llegase a un suicidio tan masivo de una manera 914 personas 914 pero bueno él parece que se suicidó de un disparo él de un disparo él no tuvo valor de tomar el veneno pero lo curioso y lo que va a oír todo el mundo es que antes de hacerlo antes de convencer a todos de este gigantesco y brutal suicidio colectivo les convenció les convenció a la manera más típica de un predicador protestante de los que salen las películas de serie B de verdad que es realmente llamativo cómo es posible que alguien siga una orden en un fanatismo tan increíble que le haga no solo matar no solo suicidarse no solo matarse sino acabar con toda su familia niños incluidos el mayor suicidio colectivo de la historia conocido en la grabación que vamos a oír que es lo que escuchamos es que bueno la he oído al principio pero son las palabras bueno solamente unos parrofitos son las palabras en las cuales James Jones comienza a hablar en la última sesión que la última sesión se grabó entera porque se guardaron las cintas lo que ha permitido saber cómo fue la tensión en crescendo que se va produciendo dentro del templo con todos los fieles de la secta están los niños se les oye hablar perfectamente y como algunos interrogan por qué les va explicando la situación a la que se han visto según él arrastrados y por qué no queda más solución que el suicidio colectivo acaba de decir como muchos de vosotros sabéis o como todos sabéis yo he dado lo mejor de mi vida para vosotros pero a pesar de ello un puñado de los nuestros con sus mentiras nos ha hecho la vida imposible lo que va a ocurrir o lo que ocurra hoy es el único camino que nos queda ahora lo que estaba contando es que se encuentra en una situación absolutamente comprometida imposible en la cual no solamente ellos se encuentran en peligro bueno de morir sino que además encima se encontraría con la situación de dejar aislados a sus niños cosa que el grupo no debe permitir y al igual que Joseph Rebels mandó envenenar también a los hijos fíjate está diciendo ahora yo creo que nosotros hemos pensado todos nosotros pensamos en nuestros niños no creo que no creo que eso es lo que tenemos en mente que hacer con nuestros hijos fue muerto por los profetas de tiempo y memoria no hombre toma mi vida este último este último este último es especialmente interesante está diciendo que como lo han dicho los profetas de tiempo y memoria nadie es dueño de su vida más que él mismo entonces la verdad es que fijaros como poco a poco él va convenciendo con un discurso muy pausado pero es que esto es interesante ahora cuando le dejemos hablar un rato no voy a comentar nada porque veréis que hay una absoluta calma en el discurso no es un discurso de un líder enfervorecido esto no es un discurso de un campo de fútbol o de un líder político en un meeting es totalmente tranquilo ni siquiera ni siquiera es un agresivo discurso de pastor protestante un domingo hay que tener en cuenta que estos son los 30 últimos minutos de vida de Jim Jones y de las 914 personas que le están escuchando entre ellos niños como acabamos de apreciar es decir estábamos hablando de una secta que llamaba el templo del pueblo una comunidad agrícola Johnstown el egocentrismo de Jim Jones hizo que se llamara la ciudad de Jones como no y cuando él ve que se le empieza a investigar porque todo esto viene precedido por la visita de un senador que era ni más ni menos que Leo Ryan que ya bueno pues venía alertado por una serie de rumores de que algo extraño estaba pasando en esta comuna y que este hombre estaba haciendo auténticos abusos a las personas que eran fieles a esta secta el valle junto con unos periodistas al final muchos de sus miembros quieren salirse e irse con el periodista porque ven que aquello huele raro y es cuando se produce el asesinato de Leo Ryan y de algunos de esos miembros bueno pues justo ya en ese momento cuando sabe que toda esa repercusión de la prensa va a caer sobre él y por supuesto le iban a cerrar el templo del pueblo es cuando reúne a todos sus adictos les da este último discurso estamos hablando de los últimos minutos los que estamos escuchando antes de que ingieran ese zumo de Cianuro el néctar de la salvación lo llamaba él para que se pudieran salvar y algunos se los dio a la fuerza como fue a los niños y a algunas mujeres yo quería hacer un último un último comentario porque es un tema que seguro que Bruno recordará cuando hace unos años se mató la otra secta en un suicidio colectivo en California lo cual cuando llegaba el cometa del Hadebop a otro planeta y recordarán algunos oyentes que en ese grupo que se suicidó en California no había nadie que se pueda decir que fue un analfabeto un tonto todo lo contrario entonces quiere decir que cuidado con estas cosas porque porque la gente que hace cosas como esta están entre nosotros son como nosotros son gente totalmente normal que no tiene ningún problema y que en un momento dado arrastradas por una especie de fanatismo colectivo una especie de borrachera enloquecida acaban todos matándose incluso al revés a veces se piensan que son realmente elegidos y que por ser unos incomprendidos pues dicen nos vamos si si este se consideraba un elegido de la divinidad que es lo que le suele pasar a otro tipo de fanáticos y de iluminados y para bueno pues en lugar de irse solo que sería lo lógico es decir suicidarse es decir he fracasado en mi intento pues intentó de que fuera todo el mundo con él y efectivamente está considerado como el suicidio colectivo más masivo que no fue voluntario porque ya se sabe que en muchos de los casos él y sus favoritos obligaron a morir a la gente y que aunque fuera voluntario a veces la voluntad está anulada bueno evidentemente muchos de estos casos la fortalecieron en el Heaven's Gate en el Marcel Applewhite que era el líder de esta secta en cierto modo también la orden del templo solar y otros suicidios colectivos que ha habido a lo largo de la historia que son unos cuantos últimamente hubo muchos desde luego bueno vamos a cambiar de tercio y nos vamos al infierno a oírlo pero nos vamos de una manera divertida yo creo que esto hay que anunciarlo un poco porque luego siempre hay alguien que nos dice rápidamente o regaña bueno esto es una excepción frente a lo que acabamos y ante lo que hemos oído porque esto es un fraude pero es un fraude divertidísimo o sea que es decir que nadie ha grabado el infierno y su sonido efectivamente lo que íbamos a oír es el sonido del infierno pero es tan divertido como apareció en la noticia bueno más bien de las almas en pena que están en el infierno pero lo gracioso es bueno cuéntanos si quieres porque es muy gracioso como haciendo un túnel en Rusia se supone que es el montaje alguien puede llegar a afirmar que cuando llegaban más de 14 kilómetros excavados que llegaron al infierno literal nada esta es la pues eso la clásica leyenda urbana el OAS todo es mentira pero hay gente que se lo ha creído es algo que apareció hasta donde yo tengo entendido en septiembre del 2007 y a partir de ahí pues bueno con cierta frecuencia aparecen determinados blogs en determinadas páginas web diciendo por fin se han grabado los señores del infierno hay grupos católicos que lo han aceptado como diciendo lo ves ya decía yo que el infierno existía y otros pues diciendo no ves que es una tumulera de pelo claro cuando analizas los datos un poco que se han tomado pues ves que hacía aguas por todos los lados bueno hacía fuego por todos los lados porque primero te dicen que un grupo de geólogos al mando del doctor Azakov nombre que no existe muy conocido que no le conoce nadie salvo en las horas de comer se inventan que hay un geólogo llamado así que hace una perforación en una parte ignota de Siberia que no se sabe cuál como Siberia es pequeñita pues tampoco especifican el lugar y que taladran hacen un taladro más o menos grande según ellos dicen que hasta 14 kilómetros y medio de profundidad pedazo máquina vaya si la coge Gallardo que dicen que llegan hasta el núcleo de la tierra cras horror el núcleo de la tierra siento decirlo no está en 14 kilómetros ni siquiera estamos arañando la corteza de la tierra que puede llegar hasta 70 kilómetros de profundidad el núcleo de la tierra está en niveles de menos que unos 6.300 kilómetros pero bueno hablan ya de que llegan al núcleo de la tierra y que por lo tanto la temperatura sube incluso a 1.100 grados de temperatura y que como habían metido unos sensores unos micrófonos oh sorpresa se encuentran que lo que graban ahí claro ya dicen núcleo de la tierra 14 kilómetros la temperatura altísima y encima graban este tipo de gritos espeluznantes y lo subrayo lo de gritos espeluznantes porque ahora lo vamos a escuchar a mí me da más la sensación de que es el primer día de rebajas de un centro comercial no eso sí es el infierno de verdad y eso sí es el infierno de verdad sobre todo que no te pisoteen bueno pues sí si os parece vamos a escucharlo y comentamos algunos datos más pero para que veáis que si estos los gritos de los condenados el auténtico error lo dejamos para el final eso es estoy seguro que no es la puerta 44 un estadio de fútbol que ahí está también puede ser es que ahora cantan ahora en los estadios cantan estilo bonaerense es otra cosa hablando de cantar vamos a hablar de la peor cantante de todos los tiempos y no es María Carey sino que es Floren Foster Jenkins estás ácido hoy está malvado está malvado bueno esto que vamos a ver es el auténtico horror esto es el horror el horror de estado puro una grabación horrorosa esta pero además lo increíble ahora cuenta Jesús un poco de la historia pero digamos que para que se haga una idea de los oyentes lo que van a escuchar y que se vayan preparando el técnico de sonido no aceptó repetir la grabación esto es importante tenía miedo y además era cantante profesional estábamos hablando de una soprano estadounidense que cantaba y la pagaban por hacer este tipo de cosas pero bueno la gente se reía muchísimo ella pensaba que era bueno un genio malentendido y que disculpaba un poco las risas pensando ella que han venido provenía de que sus actuaciones pues querían boicotearlas entonces bueno pues ella se consolaba de esa manera pero es cierto que pagaban verdaderas fortunas para ir a ver cantar a esta mujer que con todo el desparpajo pues era capaz de romper el vidrio que tuviera alrededor pero por lo mal que lo hacía grabaron varias varias actuaciones una de estas es la que vamos a poner porque realmente es una pieza histórica tras la de una mujer que murió bueno pues en noviembre del año 1944 en fin ya tiene sus añitos también esta grabación pero fíjate hasta el punto que llegó su fama que logró cantar ni más ni menos que en el Carnegie Hall el 25 de octubre de 1944 es decir un año antes bueno unos meses antes de que ella muriera porque era tal la aceptación que tenían de volver a escuchar a esta mujer porque durante 25 años tuvo una vida profesional de cantante y de varias cosas que hacía pero bueno era tal la aceptación que tenía que en el Carnegie Hall llegó a cantar la aplaudieron se rieron todo lo que quisieron y hubo alguien algún gracioso que dejó esta grabación para la posteridad que ahora veremos a ver si no es horrorosa la voz de Florence Foster Jenkins ¡Gracias! 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 Yo creo que ha habido una equivocación en las grabaciones esta es la de los sonidos del infierno claro ya tenía parecía la casta Fior en sus mejores momentos claro prefiero el exorcismo bueno yo a Florence la quiero nombrar protegida del programa y encima si alguno quiere bajárselo como politono pues también puede quedar muy bien sí pero el teléfono está muy bien yo estoy seguro que tendría muchísimo éxito porque las listas de ventas de discos están repletas de gente que no lo hace mucho mejor pues me has dado una idea con el politono su canción favorita ¿sabéis cuál era? Clavelitos esa que la cantaba al final madre mía con los tunos esa dice que la dominaba madre mía a la tuna hemos llegado qué cosa es bueno había que acabar con el auténtico horror bueno y los disfraces que se ponía los diseñaba ella misma también eran horrorosos si es que era polifacética era una incomprendida hombre pues eso los sueños del horror con Florence Foster Jenkins finalizamos con una sonrisa eso sí delitándonos un poquito los oídos porque bueno bueno es soportable es soportable es divertido pero se puede aguantar hemos finalizado este monográfico en donde sí que hemos oído algunas grabaciones verdaderamente espeluznantes y verdaderamente terribles mucho más que esta ojalá todas las terribles de las que hubiera que hacer seco fueran como esta es verdad Carlos Canales Jesús Callejo Silvia a recoger amuletos Jesús Carlos buenas hola qué tal hola buenas noches vaya nombrecito para estas horas de la noche no se lo habéis puesto vosotros por eso vale vale estos son los programas que quedan bien pero que el que está solo oyéndolo de noche vale yo no me pondría en su lugar aquí por lo menos hay luz que no solamente vamos no se trata porque en cuanto hablamos de sonidos y monográficos todo el mundo piensa en psicofonías esto es todavía más inquietante porque a veces son los vivos que dan mucho miedo algunos de ellos o circunstancias muy especiales o circunstancias extraordinariamente terribles pero siempre vinculado un poquito a las temáticas que abordamos aquí en la zona cero claro exactamente son sonidos totalmente diferentes a los que hemos puesto hasta el momento y mira que hemos puesto sonidos raros desde animales según habéis venido y he escuchado alguno de ellos digo ahora mismo me cuelgo de todo por si acaso es que son pelopúnticos de verdad bueno espérate como tenemos los pelos ya como escarpios y no ha empezado vamos a hablar del primero de ellos bueno exorcismo ruso exacto vamos a empezar por un exorcismo ruso con lo cual aquí que no intente nadie o pretenda intentar entender algo salvo que hable muy un ruso porque verdad que aparte de ser aterrador se supone que se basa en un hecho real bueno este es un hecho real en el cual un sacerdote intenta sacar un sacerdote ortodoxo intenta sacar el demonio a una persona se oye como se va a poder un poco las diferencias que hay con los exorcismos católicos y dejaremos para el final dos sonidos extraños pero que pensamos que forman parte también de esta categoría y de esta antología de sonidos del horror porque uno es unoas es decir es una leyenda urbana que ha circulado muchísimo tiempo por internet pero que es falso y luego diremos porque es falso ni más ni menos que los sonidos del infierno fíjate tú que osadía y otro pues bueno dejamos la perla final como sorpresa que es algo también horroroso solo puedo decir eso que acabaremos este monográfico con algo horroroso pero que no tiene nada que ver con lo que iremos describiendo ahora punto por punto bueno yo estoy aquí rodeada de muletos de escritos zoológicos hasta psicofonías pasando por otro tipo de sonidos extraños en este caso lo que sí hemos elegido son sonidos que algunos de ellos tienen un componente histórico muy importante porque tienen que ver por ejemplo con un famoso sorcismo que es el de Annalise Michel que además dio origen por ejemplo a películas como la de Emily Ross tiene también que ver uno de los sonidos que vamos a escuchar con la última charla que le da Jim Jones antes de aquel famoso suicidio que originó más de 900 muertes tiene que ver también con un osorcismo ruso que ahora contaremos en los monográficos estamos ya con crear los canales con Jesús Callejo y con un buen puñado de grabaciones de diferente corte y pelaje pero extraordinariamente interesantes que hemos titulado a este monográfico Los sonidos del horror